La ciudad de Guadalajara Siete segundos, ahí regresa tu espejo. Siete segundos, ahí regresa. Este es el último estacionamiento. Listo. Ese es el último estacionamiento y termina el examen. Ya saben, para criar el vehículo, llamar al 971-78-8120, el señor Quilmer Goicocheado del Barguerche. Bien, ahí terminó el examen, señoras y señores. Gracias. 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 Gracias.